Música Hola amigos productores del sector autofrutícola de Colombia Soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asof Rucol Administradora del Fondo Nacional de las Frutas y Hortalizas de este hermoso país Y en este momento nos encontramos en el departamento de La Guajira En Dibuya, frente al mar Caribe, en la finca Sol y Sombra De propiedad de Don Luis Carlos Cotes Murgas Donde hay un cultivo permanente de plátano 8 hectáreas permanentes de plátano O sea, da plátano todo el año Manejado bajo el concepto de agricultura tropical Don Luis Carlos, bienvenidos a Somos Agricultura Tropical Cuéntele a todos los televidentes y productores ¿Cuánto tiempo lleva usted con el cultivo de plátano Manejado bajo el concepto de agricultura tropical? Bueno, me place de toda manera Tener a Álvaro Ernesto Palacio en mi propiedad Ya que somos amigos de muchos años Estuvimos en Asofrucol juntos Y ahorita está coordinando, gerenciando Asofrucol Eso me place de múltiples maneras Esta finca es una finca que tenemos alrededor de unos 20 y algo años De poseerlas Y estamos trabajando en agricultura tropical o agricultura orgánica Aquí todas las labores se hacen Aguadaña, machete Y las aplicaciones son Con lombriz roja californiana Abono de lombriz Si alguna deficiencia nutricional requiere el suelo Se lo damos con caldos minerales Caldos minerales O sea, aquí Don Luis Carlos, sí, ahí está toda la parte del lombriz compuesto Usted utiliza toda la materia orgánica Que le produce su ganadería Sus vacas estabuladas Procesa todo eso Y de ahí hace el lombriz compuesto Sí Para mí, en algunos momentos Es más beneficioso El estiércol de las vacas Hasta que la leche Porque yo no permito que las vacas duerman en el campo Las vacas duermen todos los días en el corral Por tal de recoger ese estiércol Y llevárselo a las lombrices Con un 80% de materia orgánica Vegetal De las estiércoles de ganado Y un 20% De pseudotallo de plátano Y hojarasca Con eso fabricamos la comida de las plantas Como la ganadería Contribuye a la agricultura Al plátano Eso sirve para el mango Eso sirve para cualquier tipo de cultivo Poder tener una ganadería Eso se llama economía circular Utilizar todo lo que produce una finca En beneficio de la misma Como es el lombriz compuesto Que es un superabono Luis Carlos Sí Nosotros aquí hacemos un reciclaje nutriente Las vacas recolectan ese pasto En su estómago Luego que lo rumen Lo defecan Y nosotros se lo complementamos Con materia orgánica vegetal Y eso sale enriquecido Sale un abono totalmente enriquecido Que se dice Que el abono de lombriz Es uno de los mejores abonos del mundo Es un excelente abono Amigo productor Porque ahí hay ácidos úmicos Y fúlbicos En todo ese compostaje Que se hace allí Más los diversos minerales Porque usted le agrega Vegetales El raquis de plátano Que contiene potasio Alto potasio Se descompone Más todo lo que el estiércol de la vaca provee Que entre una de las características Del estiércol de la vaca Es el bacillus subtilis Que producen estos animales Por el rumen Y por todo esto Y eso hace que Que más enriquecido Y poder ver una platanera Como la que usted tiene acá Muy bonita Muy organizada Ocho hectáreas Amigos productores De plátano Y esta Pero esta platanera ¿Cuánto tiempo lleva De ser permanente? Don Luis Carlos Bueno De ser permanente Lleva unos 20 años Aquí solo vamos Vamos modificando Y reemplazando Las plantas Que se nos volcan Que se volcan O se mueren O se mueren Por alguna causa ¿La reemplazan? Sí Y nosotros reemplazamos Esas plantas Pero la platanera Es permanente Desde que entramos A la agricultura tropical Nosotros Hemos bajado Costo de producción Y se bajó También un poquito Para decirlo La calidad De la fruta Pero lo que se bajó En calidad De la fruta Nos lo da en peso La fruta sale Mucho más pesada En este momento Sale más pesada Más pesada Y en el mercado La prefieren Porque es una Es un plátano Que si una ama De casa Lo requiere Para un sancocho Solamente lo ven En el momento Que lo agarra Y cuando cae En la olla No se ve más Porque va a fondo Va a fondo Pesa Pesa Tiene sólidos Totales Que eso le da Peso Le da consistencia Al plátano Por el tipo De nutrientes Naturales Que está consumiendo Claro Excelente Somos Agricultura Tropical Porque creemos En el campo Que el campo Es el motor De desarrollo De este país Y del mundo Amigos Amigos Productores En este momento Nos encontramos Con un productor De plátano Acá Del municipio De Ulla Guajira Don Emilian Y él tiene Una forma Particular De hacer Control De plagas Como el picudo Emilian Bienvenidos Agricultura Tropical Un saludo Y cuéntenle A todos los televidentes Cómo controla El picudo De plátanos Bueno Ante que todo Pues el agradecimiento Al gremio De Asofurcol Y sobre todo Tener la presencia Del presidente Ejecutivo De Asofurcol Acá En el municipio De Dibuya Y su Presidente Es tan Es tan importante Pues la visita De que ellos No han hecho Acá En el municipio Del departamento De La Guajira Ya con esta Llevamos dos secciones Estuvimos en el municipio De Maicao Hoy estuvimos En el municipio De Rihuacia Corregimiento De Matita Y actualmente Nos conseguimos En la finca Sol y Sombra De propiedad De Luis Carlos Cotermurga En el municipio De Dibuya Departamento De La Guajira Nosotros venimos Manejando Una metodología Para el control De Picudo Acá En este municipio Que lo estamos Controlando Con Baueria Baciana La Baueria Baciana Normalmente La estamos La estamos Produciendo Nosotros Acá Nosotros Hacemos Un cocido De arroz Y buscamos Un sitio Donde enterrar Ese arroz Para que los Microrganismos Penetren A ese arroz Y nos hagan Un trabajo Posteriormente Ese arroz Lo licuamos Y hacemos Una solución Que posteriormente La aplicamos En la finca Para Espurular El Picudo Tenemos dos Variedades De picudo Acá En este municipio Y sobre todo En estas fincas Productoras De plátano Nosotros Tenemos Varias Variedades De plátano Acá En este cultivo La variedad Bandera Es El Artón Común Tenemos Fía 21 Fía 22 Tenemos Todas las Cantidades De musasias Necesarias Para producir Alimento Dentro de la que Cabe anotar Las que le anoté Anteriormente También tenemos Cuatro filos Tenemos guineo Manzano Tenemos Plátano África Que de igual Manera Tienen La misma Textura La misma Presentación Y difieren De De algún Comportamiento Del Artón Común Don Amelia Pero entonces Volvámonos Para que los Productores Sepan Ustedes Para controlar El picudo Reproducen El hongo De la Bauberia En arroz En arroz Luego que Está ya El hongo De la Bauberia Listo Disponible Como lo llevan A campo Para que Espolure A los A los Picudos De plátanos Para que Se infecten Y se mueran Si Como hacen Ese trabajo Ese Ese trabajo Generalmente Lo estamos Haciendo Con Después Que Hacemos El procedimiento Que Convertimos En un Líquido Esa Bauberia Baciana Le estamos Haciendo En la Plantación Estamos Aplican Con una Máquina De fumigar Si Con una Bomba De espalda Esa 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 De las Metodologías La Otra Metodología Es que En el Pseudo Tallo De las Plantas También Le ponemos Trampeo Y Hacemos Unas Revisiones Periódicas Cada Tres Días Cada Cuatro Días Dependiendo La Incidencia De la Plaga En el Cultivo Aquí Tenemos Picudo Negro Y Picudo Rayado Pero Cuál Predomina Más El Negro El Rayado El Rayado Es el Que más Predomina Pero Ha habido Buen Control De Picudo Con La Bauberia Si Claro Nos dio Buen Resultado Y La Sigatoca Cómo Se Compunta Acá Ustedes Como Productores Dependiendo Del Periodo De Lluviosidad Que Se Nos Presenten En La Región Ya Nosotros Tenemos Dos Periodos De Lluviosidad Que es En la Primavera Y en la Segunda Que uno Llama Normalmente En la Segunda Ya Segundo Segundo Semestre El Segundo Semestre Del Año Que va Desde Septiembre Que Empieza A Tesar El Invierno Hasta Aproximadamente Los Primeros Días De Noviembre Pero Obviamente De que Ya Eso Ha variado Por Temas De Cambio Climático Y El Control Normalmente Hacemos Deslamines Desojes Periódicos Despuntes Cirugías En las Plantas Implementamos Pero Eso Lo hacemos Con mucha Frecuencia En la Plantación Con mucha Frecuencia Eso es Amigos Productores Somos Agricultura Tropical Somos Un modelo Alternativo Para Producir Frutas Y Hortalizas En Colombia Amigos Siguiendo Con la Charla De los Productores Acá En el Municipio De Uya En La Guajira Ellos Tienen Una Madera Particular Y Mancomunada De Hacer Diversas Actividades Agronómicas Culturales Pero También Tienen Una Muy Pero Muy Interesante Que Es La Parte Ambiental Para La Agricultura En El Municipio De Uya Y De Eso Nos Va A Hablar Uno De Los Productores Don José Un Productor De Plátano Acá De Uya Bienvenidos A Somos Agricultura Tropical Un Saludo Muy Especial A Todos Los Telegentes Y Cuéntenos Que Manejo Ambiental Hacen Ustedes En Esta Zona Muy Buenas Tardes Don Álvaro Gracias Por La oportunidad Nosotros Aquí Estamos Implementando Barrera Rompeviento Con Árboles Maderables Nativos 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 Y Con Que Otros Árboles Frutales Como Mango Zapote Criollo Aguacate Mango Zapote Criollo Aguacate Mamey Y Otra Variedad De Frutas Que Se dan En La Región Guanabana Lo Sembramos En La Ronda Hídrico Y En Las Divisiones De Las Diferentes Fincas De Las Parcelas Las Parcelas Aquí Son Minifundios Que Cauchilan Entre 3 4 hectáreas Cada Uno Y Las Divisiones Por Lo General Llevan Ese Tipo De Árboles Para Porque Ventea Mucho Aquí Los Vientos Alicios Golpean Bastante El Plátano Y Sobre Todo En Los Tiempos De Verano Por Allá En Junio Julio Agosto Ventea Fuerte Entonces Esos Son De La Manera Que Nos Protegemos Nosotros De Los Vientos Bueno Y El Río Dibuya Que Pasa Acá Por Todo El Vecindario Donde Están Todos Los Minifundistas Cultivadores De Plátano Y De Mango Que Cuidado Le Están Haciendo Ustedes Al Río Nosotros Respetamos La Ronda Hídrica Del Río Sembrando Árboles Nativos Nativos De La Própica Región Como El Higuerón Como El Laurel Guama Silvestre Y Todo Ese Tipo De Vegetación Que Se Da En Esta Zona En Esta Zona Y A La Origa Del Río Para Mantenerlo Protegido Del Viento Del Viento Y De Las Corrientías Que Nos Traen En Invierno Y Por Otro Una De Las Recomendaciones Que Hacemos Nosotros A Todos Los Productores No Aplicar Herbicidas Ningún Tipo De Fungicida Ni Fungicida Ni Nada Todo Lo Hacemos De Manera Natural Aquí Tenemos Tres Tres Plantas De Fabricación De Bioinsumos Que Nos Aportan Todo Lo Que Nos Necesitamos Para Los Cultivos Claro O Cero Químicos Cero Químicos Aquí Nosotros No Usamos Químicos Amigos Productores Bien Interesante El Manejo Ambiental Y El Manejo Agronómico Porque Es Una Población Bien Interesante Cuando No Usan Herbicidas No Usan Agroquímicos Para El Somos Agricultura Tropical Y Cuidamos El Medio Ambiente Nuestros Productores Acá En Dibuya Tiene Una Forma Particular De Manejar El Cultivo Del Plátano Ya Vimos A Don Luis Carlos Coti El Propietario De Esta Finca Cómo Hace Sus Trabajos También Vimos El Otro Compañero Cómo Controla El Picudo Cómo Hace La Bauberia Pero Aquí Tenemos A Uno De Nuestros Representantes Del Gremio De Las Frutas De La Guajira Que Es Don Antonio Nuestro Presidente Del Comité Azofrucol Guajira Un Gran Líder En Esta Región Del País Quien Nos Va A Hablar Como Productor De Plátano Cuál Es Ese Concepto Para La Nutrición De Este Cultivo Cómo Lo Hace Don Antonio Bueno Gracias Al Doctor Álvaro A Todo El Gremio De Azofrucol En La Nación En El Departamento De La Guajira Fundamentalmente Nosotros Estamos Trabajando La Nutrición Natural De La Planta Como Un Trabajo Elementado En Los Cuatro Criterios De Somos Agricultura Tropical En Eso Estamos Enfocados En El Manejo Por Ejemplo De La Cobertura Vegetal Si Manejamos Una Cobertura Vegetal Vamos A Tener Una Descomposición Natural De La Materia Orgánica Lo Cual Nos Va A Producir Muchos Micro Organismos Que Nos Determinan Mantener Una Planta Como Esta Total Sana Y Eso Hace Parte De Nuestra Nutrición Natural No Usamos Químicos De Ninguna Forma Acá Porque Necesitamos Tener Productos Totalmente Inocuos Y Sanos Para La Alimentación De La Humanidad En Ese Sentido Estamos Trabajando En Los Cuatro Criterios Que Tenemos En Asofru Col Para La Implementación De La Agricultura Tropical Con Un Programa Tan Espléndido Y De Buena Didáctica Como Somos Agricultura Tropical Así Es Don Antonio Porque Si El Tema Del Concepto De Nutrición Vegetal Amigos Productores Es Que Debemos Dejar Que Los Suelos Trabajen Es Un Micro Organismo No Los Contaminemos Como Bien Lo Han Dicho Nuestros Productores Acá En De Uya Cero Elbicidas Cero Fungicidas Cero Insecticidas Aplican Bioinsumos Para La Pro Aplicamos Bioinsumos Generalmente Estamos Para La Descomposición Natural De La Planta Trabajamos Con Bocachi Pero Lo Fundamental Y Vemos Nosotros En Esta Plantación Es Que La Sigatoca Se Minimizó En Un 90% El Fusarium RT4 Que Es Una Amenaza Que Tenemos Fundamentalmente Que Se Presentó En Municipios De Rihuacha Y De Dibuya Con En La Zona Bananera Hoy Aquí No Se Ha Presentado Pero Es A base De Este Ejemplo Y De Esta Práctica Que Estamos Obteniendo Acá Con Este Programa De Agricultura Tropical El Manejo Es Total Y Totalmente Orgánico Totalmente Natural Y Por Eso Hoy No Tenemos Sigatoca No Tenemos Fusarium RT4 En Nuestro Suelo Hoy No Se Ha Determinado Acá Estamos Cero En Cualquiera De La Variedad De Plátano Que Estamos Cultivando Si señor Que se Tiene Porque Aquí Cultivan Altón Del De Acá Un Cuatro Filo Un Cuatro Filo Y Miren Esta Cepa Aquí No Estamos Manejando Mal la Bacteriosis No Tenemos Bacteriosis No Y Y Moco Casi No Se Ve En Esta Finca Es decir Con La Nutrición Natural Estamos Viendo Que Estamos Ganando En Aplicación En Contra De Esas Enfermedades Trópicas Que Se Están Presentando En Las Plantaciones De Bananos Y Aquí Lo Vemos Este Es Un Ejemplo Don Antonio Entonces Una Conclusión Bien Grande Para Todos Los Televidentes Es Que Se Ha Venido Generando Para Mantenerlos En Su Estado Natural Para Mantenerlos En Su Estado Natural Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Aquí Se Utiliza Guadaña Machete Cero Hervicida Se Produce La Misma Materia Orgánica Aquí Hay Ganadería Tenemos Toda La Materia Prima Para Producir Abono Orgánico Tenemos Unos Colchones Que Ustedes Pueden Ver De Pronto La Televisión Enfoque Allá Y Tenemos Unos Colchones Permanentemente Que También Nos Evitan La Evapotranspiración Para Que El Agua No Se Nos Vaya A Las Nubes Y Esa Hace Un Efecto Invernadero Y Vuelve El Agua Al En El En Un Verano Aquí Fuerte Estas Plantaciones No La Afecta Demasiado No La Afecta Demasiado Tenemos Mínimos Riegos Tienen Una Cobertura Vegetal Para Que El Sistema Radicular Se Mantenga Las Temperaturas Ideales Con El Agua Necesaria Porque Aquí En La Guajira Hace Calor De Verdad Pero Sabiendo Manejar El Medio Ambiente Como Lo Explicaba Don José Ahora Podemos Obtener Unos Suelos De Alta Calidad Como Los Que Tiene La Guajira Porque Tiene Unos Suelos Maravillosos Necesita Es Un Modelo Y Es El Modelo De Agricultura Tropical Después De Los Temas Técnicos Que Nuestros Mismos Productores Nos Han Contado Que Es Lo Que Hacen Con La Asesoría De Nuestros Ingenieros Agrónomos En Este Momento Nos Encontramos Con Uno De Nuestros Productorios Socio Fundador De Asofrucol También Ha Sido Miembro De La Junta Directiva Asofrucol Nacional Don Nicolás Arredondo Bienvenido Somos Agricultura Tropical Y Cuéntele A todos Los Productores Cómo Es La Comercialización Acá Indibuya Con El Grupo De Productores De Plátanos Que Tienen Muchas Gracias A su Brugol Y a Usted Señor Álvaro Que No Ha Enfilado En El Buen Camino Del Bienestar De Los Productores De La Región Guajira Nuestros Productos Salen Al Mercado Local Al Mercado Departamental Tanto Río Hacha Como Santa Marta Y Barranquilla Donde La Situación Ha Venido Incrementándose En Precio Pero El Producto Nuestro Es El Producto Único En La Región Que Es El Plátano Lo Que Cultiva De Hulla Es Plátano Plátano Y Aquí Lo Distribuyen Para Las Ciudades En Santa Marta Río Barranquilla Río Hacha Si La Costa Todo Lo Que La Costa Sacan El Plátano Ha Tenido Buen Precio El Plátano Últimamente El Precio Que Tenemos Después De La Pandemia Pero Ha Bajado La Cobertura De Producción Porque Usted Sabe Que Los Cambios Climáticos No Han Favorecido Exacto No Han Afectado Aquí Hay un Tema Curioso Amigos Amigos Productores Y Es Cómo Se Vende El Plátano Aquí Se Vende El Plátano Ustedes El Plátano Es Por Unidades No Por Racimo Ni Aquí Nosotros Vendemos Plátano Por Cargas Por Bultos Lo venden Pesado No Pesado Sino Propiamente Un Bulto Que Cuenta 125 Plátanos Que Es Un Bulto 125 Plátanos Y Es El Que Va Al Mercado Mientras A veces Clasificamos El De Primera Segunda Y Hasta Puntilla Y Aumenta El Volumen De Plátano De Acuerdo Al Tamaño De Acuerdo Al Tamaño Pero En Última Lo Venden Es Por Platanitos Porque Usted Lo Empacan Es Por Platanitos Separaditos Por Deditos Ese Proceso Lo Hacen Los Comercializadores Pero Nosotros Aquí Vendemos En Común Desgranado El Plátano Y Lo Empacamos En Sacos Y Dijo Que Cuantos Plátanos 125 Plátanos El En En El Eje Cafetero Se Comercializa El Plátano Es Por Kilo Y En Racimos O En Cajas Aquí Es Por Dedos Empacados En Costales Y Así Se Distribuye El Plátano Cómo Está La Producción De Plátano Ahora Disminuido Por Cambios Climáticos Pero Ahorita Se Está Incrementando Nuevamente Porque Estamos Restableciendo Estos Cultivos Estas Plataneras Volviéndolas A Productivas Volver A rescatar Lo Que Usted Decía En La Agricultura Tropical Porque Nosotros Anteriormente Si éramos Agricultura Tropical Pero Cuando Llegó Esos Insumos Nos Debilitó Dejamos Nuestra Agricultura Y Don Nicolás Aquí En Conclusión Bien Chévere Y Muy Grande Nosotros Siempre Hemos Hido Agricultura Tropical Nos Cambiaron El Modelo Nos Hicieron Daño Nos Acabaron El Medio Ambiente Pero Somos Agricultura Tropical Somos El Fondo Nacional De Fomento Y Frutícola Porque Queremos A Colombia Y Queremos A Nuestros Productores Bueno amigos productores nos despedimos hoy desde el municipio de Uya La Guajira Un territorio que va a ser muy próspero en agricultura No sin antes darle las gracias a Luis Carlos Cotes por permitirnos estar acá en su finca Sol y Sombra De verdad que hay sol y sombra muy acogedora su finca tipo costeña muy chévere muy bacana Muchas gracias don Luis Carlos por toda su amable atención Gracias a usted don Álvaro Gracias por tenernos en estas tierras y para nosotros es muy de agrado que usted nos visite hoy que es día de la inocuidad Y eso es lo que nosotros hacemos Tenemos productos inocuos para la gente, para nuestra gente, para Colombia Así es don Carlos Gracias don Álvaro Hoy el día que grabamos este programa es el día de la inocuidad Somos agricultura tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento Autifrutícola El fondo de todos los productores de frutas y hortalizas de Colombia Música ¡Gracias!